¡A ver, señores! ¡Chica, ruévense un poquito más para aquí! ¡Más para aquí, más para aquí, más para aquí! ...y ustedes, las caminatas al reino del Pueblo Bala Lujo de la Cruz 2012. ¡Aca, aca, ahí está! ¡Aca, aca, aca! ¡Miren para aquí, por favor! ...candidatas que visitan sus mejores ganas... ...y disfrutarán de esta noche mágica... ...que supone presentarse en una gala de este tipo. ...ilusión, magia, fantasía y, sobre todo, ...con la regla infantil 2011, Ramírez, Silvia Luis Pérez... ...y la regla junta 2011 del Pueblo de la Cruz... ...Ester, Yannis y García. ¡Un buen aplauso a todos ellos! ... 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